Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos... Hoy encontrada en una cabaña remota tenemos Come to Daddy, film dirigido por Ant Timpson y protagonizada por Elijah Wood, Stephen McHeighty, Ona Grewer y Michael Smile. Con una duración de 93 minutos del género thriller y drama, fue estrenada en el 2019. Un autobús proveniente de Greyhound se detiene y deja a Norman Greenwood en medio de la nada. Él ha venido a visitar al depravado padre que lo abandonó cuando tenía tan solo 5 años. Luciendo un extraño corte de pelo circular hecho con un tazón de sopa, un bigote y un cuello tatuado, Normal es un DJ de discoteca y está recuperándose de su alcoholismo, con alguna cicatriz en la muñeca de un intento de suicidio. Normal Greenwood es un privilegiado hombre-niño que llega a la hermosa y remota cabaña costera de su padre, a quien no ha visto desde hace 30 años. Rápidamente descubre que no solo es un imbécil que lo desaprueba, sino que también tiene un pasado sombrio que se apresura a alcanzar a los dos. Ahora, a cientos de millas de su cómoda zona, Normal debe luchar contra demonios reales y aparentes para volver a conectar con un padre al que apenas conoce y que es más raro que un político honesto. Pero a medida que los dos se instalan en su incómodo tiempo de padre e hijo, Normal descubre rápidamente que no es solo un idiota papá, sino que también tiene un pasado sombrio que se apresura a ponerse al día con ambos. Ahora, a cientos de millas de su cómoda zona de confort, Normal debe luchar con demonios totalmente reales como percibidos, para reencontrarse con un padre que apenas conoce y sobrevive. Inicialmente su padre, Brian, le da la bienvenida, pero pronto comienza a mostrar tendencias agresivas y se burla e insulta a Normal, incluso amenazándolo con violencia física. Todo esto llega a un punto crítico una tarde cuando Brian ataca a Normal con un cuchillo de carnicero, pero en la lucha que sigue, Brian sufre un ataque al corazón e inmediatamente muere. Desafortunadamente, la historia sigue adelante. Después de este desgraciado evento, Normal se pone a rebuscar y encuentra un álbum de fotos familiar oculto. Ve una foto de su padre y se da cuenta de que el hombre muerto no es el padre en absoluto. Luego encuentra una escotilla oculta en la casa que conduce a un búnker, debajo de la misma casa, donde encuentra a su verdadero padre ensangrentado y encadenado. Después de finalmente librar a Brian, Norval se ve obligado a llevarlo arriba de la casa y Brian le revela a Norval que después de dejarlo a él y a su madre huyó a Bangkok, donde él y un grupo de otros tres hombres, Jethro, un hombre grande llamado Dandy y Gordon, que pretendía ser el padre de Norval en esta historia, secuestraron a la hija del hombre más rico de Dailandia y la retuvo con éxito por un gran rescate. Brian huyó del grupo con su parte del dinero y ha estado huyendo desde entonces, financiando el costoso estilo de vida de Norval y su madre con la pasta del secuestro. Ahora sí, el verdadero padre de Norval es el hombre tuerto encadenado en la tubería debajo del búnker. Una pandilla de secuestradores que quieren su parte del botín comienzan actos de violencia indescriptibles, incluidas la extracción de genitales de un hombre a lo que vendría a ser los típicos huevos revueltos y un ataque con una pluma estilográfica cubierta con excrementos envenenados. Después de una breve pelea con uno de los secuestradores a Logorefest y sin ninguna razón explicable, Norval acaba en un motel donde se organiza una orgía con uno de los secuestradores y acaba apuñalado varias veces y con un clavo que luego es atravesado de lado a lado de su mandíbula. Norval, herido pero vivo, camina a pie hasta encontrar al último secuestrador y acabar con él. Regresa a la casa donde dejó a su padre y se acuesta a su lado en la orilla del lago. Norval se disculpa con su padre por no permitir que su madre lo supere y Brian, el padre, toca débilmente a la mano de su hijo y se acaba esta historia. Ben con papá comienza citando a Shakespeare y Beyonce en el mismo marco y a partir de ahí solo se vuelve más complicado. Pero sin importar sus extraños giros, el debut salvaje impredecible del director, Kibi, Ann Timpson, logra entregar una sangrienta e hilarante historia de una reunión de padre e hijo con un sorprendente grado de confianza en la naturaleza tonta y extraña del material. Una historia sentimental sobre la muerte y el redescubrimiento que estalla en un caos de violencia, incluso cuando mantiene una conexión seria con el acertijo en cuestión. Es un juego absurdo y desagradable que se convierte en una lágrima. Mi valoración de Ben con papá es de un 5 sobre 10. Nada de todo esto tiene sentido y el diálogo por Toby Harvard proporciona una amplia prueba. La escritura es irregular y submental, la actuación es uniformemente terrible y si el director, Ann Timpson, tiene alguna habilidad detrás de la cámara, logra mantenerla en secreto. Pero una cosa, el 2020 todavía es joven, confía en mí, el año no será peor que esto. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.